Y ahora viene Touche, la número 6. El juez atento, 12 y 26 de la tarde, todas quietas dentro del aparato, arranca la competidora. La largada es mala para Sui Mushi, tiene problemas y se ha quedado en el último lugar. Viene rápidamente Luz Mimi Princess a tomar el primer puesto, Modern Destiny. Viene a buscarla y se le coloca en el segundo lugar, ahí a medio cuerpo. En el tercero se quedó Prospective Lady, al cuarto por la parte central, la Ligia Story. Luego viene quedando Touche y se quedó en el último lugar, la número 2, Sui Mushi. Está adelante Luz Mimi Princess al medio cuerpo, controlada. Está la número 3, Modern Destiny, con Edgar Sayas. Luego viene apareciendo Prospective Lady con Touche, más atrás a Ligia Story. Sigue Sui Mushi en el último puesto, 22-1. El primer parcial para los primeros 400 metros, bastante violento estas dos yeguas. Luz Mimi Princess por dentro, Modern Destiny por fuera, despegan hasta por 10 largos. Sobre Touche que está tercera, en el cuarto quedó la número 4, Prospective Lady. Las demás parecen no contar, 45-2. A muerte la lucha entre Luz Mimi Princess por dentro y Modern Destiny por la parte exterior de la cancha. Parece que van a decidir cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampard Wave. Está en punta la número 3, Modern Destiny. Insiste Luz Mimi Princess por dentro, cabeza a cabeza. Se defiende y viene volando la número 5, Ligia Story, por la parte externa a Ligia Story contra la número 3, Modern Destiny, que acaba de pasar a Ligia Story a dos cuerpos. Se defiende Modern Destiny, a Ligia Story inmensa por fuera. Aprovechó la pelea y las liquidó por fuera Jaramillo. Segundo, Modern Destiny. Tercero, Luz Mimi Princess. Cuarto, Touche. T apprendreé!